¿Tú crees eso? Tenía un finísimo humor. Ahora en los años que corren, desde que lamentablemente falleció, me he preguntado qué diría de la actualidad. Quiero pensar que no hubiera perdido su índice en Flamígero. Sería realmente una prueba de fuego. Claro, claro. ¿Estamos viviendo un sueño de un marihuana o un sueño de un loco? ¿Estamos viviendo? Y no sé quién es, pues probablemente si tengo y me cae bien, pues le presto, sobre todo si la cantidad es poca. Si después tú me dices, oye, que te visitó fula, no le creas. Es un mentiroso. Te pidió prestado, sí. Pero 20 pesos. Bueno, menos mal que fueron 20. Porque luego se deja pedir mucho. Entonces, ahí hay alguien que por lo que se quiera pide prestado y miente. Del otro lado hay alguien que no sabe, que supone, que confía. Y ahí también cabe la pregunta, ¿por qué le da por prestar? Entonces, para bailar el tango se necesitan dos. Estamos viviendo un fenómeno agregado. En donde hay un importante elemento de trastorno, digamos, clínico. Y lo pongo así como si fuera cóctel, ¿no? Es decir, en la bandeja, ahí hay tanto de enfermedad, ¿no? Tanto de imitación. Tanto de ilusión. Tanto de cobardía. Tanto de ignorancia. Y la mezcla, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? No sé si a ti te pase, pero muy a menudo a mí me pasa esta sensación de no es posible, ¿no? O sea, nunca pensé que fuéramos a llegar a una situación así. O peor aún, Pepe. No se atreverá a hacer esto. Y lo hace. Así es. Así es. Lo decíamos cuando anunciaba que iba a cancelar el NAIM, el aeropuerto de Texcoco. Decíamos, no, llegando a la presidencia se va a dar cuenta de que sería un error. Y llegando a la presidencia cometió el error. Así es, tal cual. Desde el punto de vista de mi experiencia, y no quiero reducir todo a un psicologismo o a una psiquiatría casera, ¿no? Pero no dejo de tener un punto de vista profesional. Desde ese punto de vista, aquí hay una buena cota de trastorno. Y cuando hablo de trastorno, hablo de enfermedad, ¿no? Pero no se vaya a pensar que cuando yo explico esto, pretendo justificar, ¿no? Digamos, el cáncer es un mal para la persona y para la familia, ¿no? Así es. De ahí a que la persona voluntariamente se produzca tumores, pues no es cierto, ¿no? Pero de que la genética produce los tumores, sí. De que a veces la familia y el propio sujeto no lo advierte a tiempo, sí. De que ve el tumor, pero no va al médico, también. De que no hace lo que tiene que hacer, también, hasta que el problemón es mayúsculo. Y entonces la familia sale con que se está muriendo mi pariente. ¿Por qué? Pues tiene un tumor de cuatro kilos en el vientre. Cuatro kilos, sí. Oye, pero cuatro kilos no es de ayer a hoy. Pues sí, pero no sabíamos. ¿Cómo que no sabía? No sabía más. Y le pregunto al sujeto, ¿y usted qué dice? Pues mire, ya hace tiempo sí me sentí un poquito mal. Pero dije, no, pues no. Es indigestión. Y ya. Y luego después me puse un poquito también mal. Pero estaba yo viviendo en Oaxaca y la comida es muy irritante. Y entonces dije, es eso, ¿no? En pocas palabras, ignorancia, desidia de unos, de otros, hasta que la bronca ya está enorme, ¿no? Hay una amenaza de muerte, hay un compromiso económico de atención médica inmanejable, ¿no? Hay una pena moral de toda la familia, pero ya están ahí. Y ahora, pues la bebes o la derramas porque no hay otra, ¿no? Y ahora, pues la bebes o la de las personas que no hay otra, ¿no?